¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Hoy comienza oficialmente la temporada ciclónica en el Océano Atlántico, 1 de junio. En general, y estoy hablando de climatología e historia, en la temporada ciclónica del Atlántico se forma como promedio alrededor de 10-11 ciclones tropicales en las temporadas. Hay temporadas más activas, como fue en 2005, con prácticamente 35. Hay otras poco activas, como fue en 1982, con solamente 6. Que se formen 10, que se formen 11, no quiere decir que ellos van a impactar a nuestro territorio. Posiblemente nos toque alguno, pero hay que estar preparado para ese que nos toque. Fuera de la temporada, en el mes de mayo se formaron ya dos, que fue Alberto y Beril, que no afectaron a la República Mexicana, afectaron zonas de la costa este de Estados Unidos. Pero veamos la panorámica que tenemos en este momento en toda la región. Continúa el tiempo bastante bueno, con solamente algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas que se forman en esta zona del territorio nacional en horas de la tarde-noche. Esas son las condiciones que vamos a tener para los próximos días. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona, aquí en la zona centro-occidente. Vemos que ayer en la tarde se formaron algunas nubes, algunos chubascos se produjeron en zonas del interior del Estado. Hoy las condiciones son muy parecidas, pero veamos qué va a pasar en detalle en la zona metropolitana. Mucho calor, continuará el calor con temperaturas de 35 grados como promedio, 18 en el amanecer. Combinación de nubes y sol en la tarde-noche, es probable en un chubasco alguna tormenta eléctrica. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 36 por la tarde, 16 en el amanecer, también condiciones muy similares. Más hacia la zona norte, Colotlán, 37, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, también tendremos temperaturas muy elevadas, 36, 37 grados, 16 en el amanecer. Combinación de nubes y sol y con la posibilidad también de que ocurran chubascos, tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. En Ciudad Guzmán, en Ciudad Guzmán, vimos ya ahora en Vallarta, 31 por la tarde, 26 mañana temprano. Vallarta estará bastante soleado este fin de semana. Y en lo que respecta a Los Ángeles, 78 por la tarde, 59 en el amanecer y estará bastante soleado. Ahí los cambios van a empezar a ocurrir ya a partir de mañana con temperaturas más frescas en Los Ángeles. Y los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas. Se van a mantener los medios nublados prácticamente, sábado, domingo hasta el lunes. Chubascos aislados, chubascos, tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde-noche en la zona metropolitana. 35, 34 grados, alrededor de los 19, 18 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, como les comentaba, ahí sí van a ocurrir cambios. Ya la temperatura va a comenzar a ser más fresca para sábado, domingo y lunes, entre los 73, 70 grados en horas de la tarde, 60, 59 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.